Bueno, buenas tardes. Espero que no sigan dormidos después de este intervalo. Veo que viene un poco más gente. Bueno, mi nombre es Alexis Arguell. Venimos de Tucumán. Vengo acompañado por un par de jugadores de Tucumán, así que hay que agradecerles porque no me quería dejar solo acá en Buenos Aires. Bueno, les vengo a contar, más que nada, en alguna charla técnica, una charla que está dirigida a un público en general, tanto como de desarrolladores, isadmin, CEOs, gerentes de empresas, la idea es transmitir en la charla cómo fue el proceso. En el caso de mi empresa, llegaron a Soba Factory, no en un estado puro, pero estamos cerca, y cómo fue la adopción de FreeBSD o PMSD para lograr recorrer todas las aplicaciones que se necesitan más con la Soba Factory. Bueno, para que sea un poquito más estructurada la charla, vamos a dividir en dos tópicos. Que tenemos, como pueden observar ahí, tenemos los comienzos, tenemos qué es una Soba Factory, qué componen, como para que los que notan el tema, cómo evaluamos un proyecto, luego cómo a esa evaluación, cómo lo trasladamos a un plan y para la posterior ejecución, que es uno de los puntos más largos de la charla. Luego, bueno, vamos a ver como sintetizando qué lecciones hemos aprendido con el tiempo, porque esto es un proyecto un poco largo, qué lecciones se aprenden como para transmitirle eso, si alguna vez tienen que armar algo parecido, a ver si podemos aportar algo. Ahora, vamos a hablar primero de los comienzos. Como pueden observar, herencia. No está nada relacionado con la programación, ni con herencia de bien, ni nada de eso. Sino una herencia de conocimientos, que se puede dar mediante documentación. En mi caso, por mi padre, carrerista del sistema, y bueno, desde los 6 años, estaba frente con el comodoro, etc., etc., hasta que llegaron los computadores. Así que esa herencia me llevó, digamos, a conocer lo que era el mundo UNIX. Porque, si bien, digamos, no era muy conocido, menos en Tucumán, digamos, era muy difícil. Cuando hace más de 10 años, uno consigue la distribución en día de suscripciones que llevaban en revistas, seguro acá se les acordaron, no había internet. Después llegó el EDS, entonces, como que todos esos conocimientos llegaron por herencia en mi caso, a través de mi padre. Entonces, bueno, eso no sé si queda claro ahí el concepto de por qué heredé y por qué hoy escribí eso en los meses, digamos. Básicamente, con el tiempo, probé muchas distribuciones. Pasé por varios Linux hasta que, definitivamente, llegué con un Freeverse de 5, y bueno, de ahí fue el camino de ida a nunca más regresar. Sí, déjenme conversar ahí, por favor. Bueno, después de todo el tema del barque de herencia, renegar, sufrir, investigar, no hacer cosas, después viene un poco más de esfuerzo de cada uno, que por ahí uno, a pesar de que uno se formó en la universidad, viene de cada uno, digamos, el esfuerzo que uno puede llevar a tener por su lado, investigar, leer y dedicarle muchos recursos. Para darles un ejemplo, bueno, primero el trabajo relacionado a esto, en vez de comprar una máquina de escritorio, yo compartí en ese entonces el computador con mis hermanos, compré una máquina y lo hacé como un primer sueldo, digamos, y compré un servidor. Y todo me decía que estaba loco, porque era la oportunidad de mi imagen propia. Pero gracias a eso están los resultados que hoy en día es el conocimiento de poder abrir un servidor para hacer pruebas, para romperlo. Y bueno, todo eso es como lo que sintetiza un poco el porqué estoy aquí parado contándoles la experiencia. Bueno, vamos a seguir con el siguiente descripción, que es tiempo y recursos. Como ustedes sabrán, para llegar a armar servidores se necesita mucho tiempo. En mi caso, era tiempo de trabajo, terminar de trabajar y seguir investigando, seguir y seguir leyendo, rompiendo, consultando a gente, foro, lista, etc. Y también hay una cuestión de recursos, porque para que la investigación tenga frutos, no es tan solo el conocimiento, tiene que haber recursos en hardware, en personas, para poder llegar a cabo una idea bien desarrollada. Porque una sola persona es muy complicado llegar a algo así. Entonces hay que juntar personas para capacitarlas o para que ellos me capaciten. Tengo que tener en carga para hacer pruebas. Y ustedes saben que vivo en Argentina y que no es fácil. No es fácil los comienzos, no es fácil ser emprendedor. Es mucho más fácil conseguir un trabajo o trabajar por una empresa. En mi caso, no fue mi opción, yo opté por ser independiente. Entonces, fue duro, duro. Hasta que, bueno, ahora se están empezando a ver un poco los resultados. Y eso lo que quiero decir es con tiempo y recursos. Porque era algo que no tenía muchos recursos ni tiempo. Tenía que estudiar, tenía que trabajar. Y, bueno, ¿de dónde sacaba recursos? O sea, de poca plata que acababa, tenía que ser reinvertida en el proyecto de empresa en ese entonces. Y, bueno, y así va a ser ese esfuerzo. Yo creo que uno le agarra un gustito al hecho de investigar, valorar lo que uno hace y tratar de mejorarlo. Y yo creo que eso se fue definiendo al largo del tiempo para después llegar a empezar a tener claro el objetivo de lo que yo quería. Que eso es algo que me llevó mucho, mucho a recorrer para poder decir, quiero tal cosa. Y ahí, cuando empecé a replantear el tema de la filosofía, que es otra cosa que no hay que dejar de lado. Con el transcurso del tiempo, a medida que empecé a avanzar los años en la facultad, entró el tema de la explicación de la filosofía del software libre. Que es algo también por lo que uso el sistema operativo, que es derivado del software libre. Entonces, es como un mix de cosas, tanto la robustez, la experiencia, la herencia, y se suma el tema de la filosofía del software libre. Que con el tiempo y la lucha, hoy, gracias a Dios, estamos 100% libres, tanto nosotros como los clientes. Este año terminamos de integrar los últimos servidores privativos. Y la idea de transmitir esto es que se puede, se puede llegar a un estado no puro, pero casi, haciendo lo que a uno le gusta, con la tecnología que a uno le gusta. Y, básicamente, eso, digamos, es el camino duro, el camino difícil. Y yo sé que si hoy están sentados acá, es porque ustedes han elegido ese camino. Porque si no, estarían usando otras cosas que ustedes ya saben. Entonces, digamos, esa es una cuestión que va de a poco empezando a sintetizar cuál es el objetivo. De ahí se agregan otras metas, porque también, con el transcurso del tiempo, uno va haciendo de todo para sobrevivir. Y además, si es independiente. O sea, si tenés que ser CIS-Admin, sos CIS-Admin. Si tenés que desarrollar, sos desarrollador. Si tenés que ser de empresa, sos de empresa. Lo cual te lleva tiempo, reuniones, etcétera. Entonces, llega un momento que uno está saturado de todas las situaciones estas. Y tiene que empezar a aclarar bien los objetivos para no desperdiciar la energía. Y canalizarlo de una manera correcta. Entonces, ahí empieza el planteo de decir, defino bien mi objetivo. Entonces, todo eso lleva a decir, bueno, ordeno un poco. Decido en mi vida decir, bueno, me dedico al software. Lo cual, digamos, es otra complicación más en la Argentina. Porque, o tener las grandes empresas que hacen software. O tener, digamos, los software que están prácticamente hechos en días y semanas. Y que son muy económicos. Entonces, también era otro desafío. Insertarse en el mercado. Ver cómo hacerlo. Y, obviamente, con muchos errores. En el camino se fue aprendiendo. Y todo eso, básicamente, fue lo que fue cerrando el objetivo. Que hoy prácticamente están claros. Pero surgió otra complicación. En el camino. Ya tengo definido que quiero hacer una sub-factor. Pero, para tener una sub-factor se necesita mucha, mucha infraestructura. En el ideal de una sub-factor. Lo cual, sí o sí necesito servidores. Necesito Cisadmin. Necesito todas las cosas que lo que estuve haciendo durante un tiempo. Entonces, volvió el dilema de decir, ¿qué hago de vuelta? Uno no puede escapar a la raíz y decir, vuelvo a meter más manos, vuelvo a los servidores. Entonces, ¿cómo podemos hacer para organizar esto? Dividimos en tres etapas. O tres características básicas, digamos. Para que se entienda que es una sub-factor. Una sub-factor es una entidad donde llegan requerimientos. O sea, petición de algún usuario o cliente. De que necesita una aplicación que realice una tarea particular. En este caso, ese requerimiento entran a ese lugar. Se van a un software factory. Y mediante una serie de procesos, se entrega un software terminado. O sea, una aplicación funcionando. Y todo eso que está en el medio, es muy complicado. Se necesitan muchos años de estudio, experiencia, asesoramiento. Y se necesita dividir en la parte de desarrollo, en la parte de servidores y en la parte de mantenimiento. Porque después que el software está funcionando, hay que mantener toda la estructura para que esas aplicaciones funcionen correctamente. Básicamente, eso sería una software factory. Puede tener un par de características más, pero esas son las principales características más más fuertes, digamos. Entonces, básicamente a lo que a ustedes les interesa de esta charla, es que nos enfoquemos en parte de los servidores. Porque si viene la parte de desarrollo, la parte del mantenimiento, son cosas que pueden o no estar relacionados con usuarios, pero básicamente el fuerte, digamos. Cómo hago a nuestros servidores para que yo pueda desarrollar el software, pueda testearlo y también pueda ejecutarlo en la posteridad. Entonces, ahí entra a jugar todo lo que es la importancia de los sistemas de MSB. Que uno, digamos, con el tiempo, por haber usado casi de todo, por haber trabajado en la empresa, usaba casi de todo, se da cuenta que lo más importante es la confiabilidad, la buena documentación y que sea robusto y seguro. Entonces, digamos, en cuanto a la experiencia propia de mucha gente, que siempre escuché, siempre fui abierto a escuchar nuevas ideas, digamos que se aclaró el camino y no salimos de MSB. O sea, entonces por eso estamos hoy aquí, porque la decisión fue unánime. Durante mucho tiempo tuvimos el problema de que no éramos homogéneos, teníamos diferentes listos. Para hacer de aplicaciones, que puede ser un server web, etc., etc., decimos, bueno, ponemos FreeBSD. Para base de datos decidimos poner una distribución in. Bueno, y así, sucesivamente, repregada para la administración de trabajo, también otro problema más, que era, o está listo, o esto, o aquello. Entonces, todo eso llevaba a una división de esfuerzo innecesaria. Conocer tecnología diferente, renegar con distintas fuentes de documentación, capacitaciones personales de diferente manera. Entonces, todo eso me lleva al punto que está ahí, que es recursos. O sea, para hacer todo eso, se necesitan muchos recursos. Y eso es lo que menos tenía. O sea, una empresa chica, en el interior del país, los recursos no sobran, la gente no está totalmente capacitada, y el que está capacitado está afuera o es imposible de contratar. Entonces, un punto que va agarrando, es decir, bueno, ¿qué hacemos con todo este desorden de servidores? Con todo esto que la documentación, que la guía de procedimiento para aquí y para allá. Entonces, se ve una cuestión de fallos. Muchos fallos en cómo proceder, en cómo hacer tareas, en depender de una persona. Ah, tal persona se va a hacer esto, en tal distribución, tal en otra. Y bueno, se va complicando. Ha habido fallas diferentes, entonces no podemos estandarizar cómo proceder ante una falla. Porque si tenemos servidores de distintas características, yo tengo que hacer documentaciones para cada característica. Lo cual me lleva a más recursos, que puede ser de tiempo, económico, etc. Entonces, todo eso, fallas, fallas, fallas. Después viene el tema del cargo. Como ustedes sabrán, las distintas distribuciones que no son BCD necesitan recursos altos. O sea, servidores de grandes prestaciones. También era lo que más escaseaba. Nosotros contábamos con máquinas viejas. Entonces, sale el tema de, ¿por qué no reutilizamos máquinas que fueron desktop en algún momento, y las reutilizamos como servidor? Entonces, ahí viene otra cuestión. Tenía que ser un servidor que sea liviano, rápido, y que funcione, que sea compatible con máquinas viejas. Que sabemos que es tedioso, es tedioso configurar, es tedioso trabajar, pero una vez que uno lo deja bien, se olvida del problema. Salvo, bueno, que el cargo falla. Entonces, otro punto que vamos anotando en la agenda. Otra cosa que hubo de problema fue la inestabilidad. Con todos los sistemas operativos que trabajamos, estaba inestable. Y se detectó que la línea BCD era estable. Entonces, sintetizando todos los puntos que tenemos ahí, se va encaminando a una decisión de decir, Che, ¿y por qué no usamos todo BCD? Normalizamos, documentación, estándar, ustedes saben que está todo externalizado. Pasar de un BCD a free, no es mucho trabajo. Pero está el otro problema, las de esto. ¿Qué hacemos con las adaptaciones de desarrollo? O sea, ese era otro problema también. Entonces, se investiga, se ve que es factibilidad, se analiza el cargo que preguntaba una empresa. Decir, bueno, para servidores sabemos que no íbamos a tener tantos problemas, vamos a renegar, vamos a trabajar, pero es compatible. El tema era con los notebooks, con las máquinas scripturales. Necesitaba ser rápidas, porque es una gente que desarrolla el software. Necesitaba tener facilidades multimedia, navegación, etcétera, etcétera. Todas las prestaciones que puede necesitar un usuario final. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que comunicarse con otra gente, leer documentación, y se necesita una X, digamos, un entorno gráfico. Entonces, ahí está el problema de la elección de BCD. Era como una lucha, un tiro al floje de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Había opciones, digamos, de esto BCD, PCBCD. Y, bueno, como loco digo, ¿no? ¿Por qué eso? O sea, uno probaba y no era eficiente, no era lo que estaba acostumbrado, no por desprestigiar esa línea BCD, pero bueno, volvamos a las bases, usemos FreeBCD también en el desktop, y nos ahorramos un montón, un montón de cosas. Que capacitación, guía de procedimiento, documentación de todo tipo. Y eso, de a poco, fue cerrando en el sentido de que al tener casi una línea, salvo otro BCD, casi una línea todo frío BCD, simplificó muchísimo, muchísimo, muchísimo el mantenimiento. Si se agregaba un saludo nuevo, era mucho más rápido incorporarlo a la empresa, que eso era otro problema. Llegaba alguien con un bagaje de conocimiento en otra área y había que acoplarlo a la empresa con todas las aplicaciones, con todo. Que a veces no es tan fácil decir, bueno, sí, en total usamos un servidor versionado, un navegador web no importa sobre qué estás corriendo. Pero hay otras cuestiones que sí importaban a la hora de desarrollar para ser homogéneos. Entonces, siempre teníamos complicaciones a la hora de incorporar a alguien a la empresa en un tiempo extra, que es lo que es costo, digamos, en realidad. Que es lo que menos teníamos también. Entonces, prácticamente todo eso es básicamente una evaluación de qué es lo que nos estaba pasando, qué es lo que habíamos fallado y todas las cosas que debíamos contar. Entonces, con toda esa información, esa experiencia, esos errores cometidos, uno ya puede casi tener una idea concebida de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde va a estar el mayor esfuerzo en la parte de decir elección? ¿Dónde va a estar la planificación? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo? Y estaba el problema que no teníamos que dejar de trabajar. O sea, no se podía parar todo y decir, bueno, no se trabaja por un tiempo, se investiga y tal. No, era todo paralelo. O sea, era dejar de lado los horarios personales y decir, esa era ya la tarea mía, porque yo no podía comprometer a gente que trabaje en la empresa y decir, bueno, quedate o dejar de trabajar en tu tarea y ayúdame con la parte de administración del sistema. No. Entonces, fue también durísimo esa etapa de decir, por suerte tuve mucha gente que me acompañó en el proceso, que fue ya sea por amistad, por conocimiento. Bueno, todo eso fue un esfuerzo muy, muy grande. Entonces, pero antes de hacer nada, nosotros necesitamos un plan. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos dejar de trabajar. Tenemos que seguir viviendo, digamos, no podemos vivir del aire. Y no nos pagamos de ser investigador ni nada. Entonces, se procede a hacer un plan. Decir, bueno, lo vamos a llevar a cabo en tanto tiempo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el impacto? Porque no nos olvidemos que, cuando hablamos antes de las etapas que tienen sobrefactores, tienen mantenimiento. O sea, que el alcance también es hacia los clientes. O sea, si yo hago una migración de una empresa, no tan solo tengo que pensar en la empresa, sino en los clientes. ¿Qué servidores estoy manejando? Y el hecho de convencer a un cliente es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces, fue un plan a largo plazo que se iban cumpliendo etapas. Y esas etapas se iban dividiendo en la parte que es la disponibilidad. ¿En qué tiempo voy a realizar esto? Es decir, ¿en qué tiempo migro los servidores? ¿En qué tiempo miro el desktop? ¿En qué tiempo migro los servidores de los clientes? Entonces, ya tenemos un punto para poder empezar a organizarnos. Después, salía otra cosa. Ya que estábamos en la movida, pensamos en renovación. Ya que estamos, podemos aprovechar para renovar un par de máquinas, porque al empezar de cero, que es el momento ideal, digamos. Si no, esperar un poco más para renovarse no tenía sentido. Entonces, está el momento de decir, bueno, tratemos de renovar algo de hardware, algo de procesos, de forma de trabajar. Entonces, ahí está el tema de la renovación. O sea, fue como un golpe de aire fresco que había que aprovecharlo, poner mucha pila. Y bueno, eso fue, digamos, un impulso, fue un punto de inflexión que al día de hoy se puede decir que vale la pena todo, digamos, toda la fuerza de esto. Aprovechando esa renovación, las máquinas viejas se las puede reutilizar. Las podemos poner en otro lugar y hacer un movimiento de piezas ahí. Entonces, surgió un punto que no teníamos pensado, que era la reutilización. Y fue algo, la verdad, bastante beneficioso para todo este proceso. Pero así como venían las buenas, venían las malas. Había que capacitar. El personal no estaba preparado, inclusive yo, para un montón de características técnicas, que era la adopción total del nuevo sistema operativo. Entonces, había una cuestión ahí de decir, bueno, hay que dedicar tantas horas por semana a empezar a preparar al personal que va a utilizar todos los servidores, la aplicación del escritorio, que se vaya preparando, cosa que cuando ya esté implantado, el impacto no sea tan grande y su curva de productividad no disminuya, lo cual es imposible. O sea, siempre disminuye. Pero la idea es que el impacto sea el menor posible. Entonces surge la capacitación. Y eso es muy complejo, una tarea muy compleja. ¿Por qué? Porque para capacitar, la persona que capacita tiene que tener muy clara. Segundo, tiene que estar todo aumentado, para que este proceso no se vuelva a repetir. Sino que la capacitación prácticamente de alguna manera es desplasmada en la documentación. Lo cual a veces es complicado porque siempre surgen cosas nuevas. Entonces, era un punto también en contra que surgió sobre la marcha, porque habría que capacitar, habría que preparar la documentación, habría que buscar huecos donde dar la capacitación, en qué horario. Y era horario que el personal dejaba de producir software para estar atento a la capacitación. Entonces, fue bastante, bastante, bastante complicado. Pero son cosas que eran necesarias, porque si no, el impacto que iba a tener el cambio iba a ser desastroso. Entonces, después, para que ese impacto sea positivo, decidimos, bueno, ya que estamos en movimiento, renovación, capacitación, reutilización, documentación, nos encontramos con que prácticamente era malísima. Queríamos replicar una tarea y venía otra persona que no fuera la que escribió la documentación y no la podía replicar. Entonces, es como que se empezó a hacer un, sin querer, un análisis de todas las cosas que se estaban haciendo mal y las que se estaban haciendo bien. Y empezaron a surgir las buenas prácticas. Pero, había que plasmarlo en la documentación. Eso fue otro tema. Conociendo con la gente que trabaja, ustedes que están en el medio, que, por ahí, uno, como que se lo puede tomar como obsesivo, decir, sí, detalle que está esto, aquello, que están normas, que esto, y estaban los debates. Que sí, que va a ser burocrático, que vamos a perder la agilidad, que se va a perder tiempo documentando, que eso también es algo que siempre está en el entorno del desarrollo de software, que por ahí, la gente que está implicada lo toma muy en serio y es muy importante. La documentación es muy importante. Y, bueno, fue hasta que, un tío de afloje, un poco de opinión, escuchar, hablar con empresas más grandes. Con suerte, tuve la posibilidad de contactarme con una empresa de la más grande, de la más chica, de varios puntos del país, inclusive, de algunos de Buenos Aires. Y absorber, absorber experiencia, ver recomendaciones, con qué errores nos cometerían. Y, bueno, hasta que ese decidió usar algunas cosas estandarizadas y otras cosas propias, ajustadas a nuestra escala y a nuestra agilidad pretendida. Porque yo tampoco quería burocratizar el proceso de desarrollo, por decir, cumplo tal estándar o no. No, la idea era seguir con la productividad e inclusive mejorarla. Pero cuando uno introduce un eslabón nuevo en la cadena, a veces puede salir mal. Entonces, bueno, se hizo una documentación mixta. O sea, se determinó cómo documentar. Se especificó cómo hacer nuevas documentaciones y se dejaron pautas bien claras. Cuando haya algo que no esté abarcado por lo que estaba definido, se reúnen todas las personas involucradas en el proyecto, tengan o no que ver con la documentación en particular y se toma una decisión de cómo documentar esa tarea que no existía, que es nueva o que surgió o que no la tuvimos en cuenta. ¿Para qué? Para que el que está en desarrollo, como el que está en servidores, tiene visiones diferentes. Y toda esa suma de ideas puede llegar a algo muy bueno y quizás conocen hasta mejor la forma de trabajar de la que la puedo conocer yo, que tengo otra visión, una visión distinta, que tengo la presión de espalda y todo. Entonces, eso también fue algo bueno. Que se logró un poco de fraternidad, de participación en todos los miembros del proyecto y se logró una cosa interesante. Entonces, se iban definiendo los puntos. Es como que todas las trabas nos iban abriendo puertas. Que antes ni sabíamos que existían, no había paredes. Que era documentar, organizar, tener objetivos claros, que el equipo estén más unidos. Y ahí iban saliendo todos los temas de intercomunicación entre áreas. O sea, ustedes no crean que una empresa es súper grande, de cinco personas, ¿no? Se pueden ver áreas, áreas, pero no. O sea, son cinco personas que cada una está en su área. Hay talentos que son compartidos, pero, digamos, las áreas están bien separadas. Entonces, como vieron, teníamos trabas, teníamos cosas buenas, cosas malas. Pero a la larga les vamos a dar cuenta de que lo bueno que pueden ser ellos. Entonces, una vez que pasó todo este huracán, llega la hora de ponerlo en marcha. Y ahí nos ponemos a prueba. Hemos documentado bien, hemos decidido bien, el camino que tomamos es correcto. Y bueno, la puesta en marcha, quizás, todos piensan que es la parte más difícil, ¿no? Cuando uno está preparado, la puesta en marcha es mucho más sencilla. Y eso fue como que fue una sorpresa, que pensamos todo lo contrario, que donde más íbamos a detenerlo era la puesta en marcha. Por las cuestiones técnicas, que es lo que siempre estamos pensando nosotros, que estamos en esta área, que pensamos en las cuestiones técnicas. Entonces, nos dimos cuenta de que todos los pasos anteriores ayudaron a que la puesta en marcha sea muy, muy, muy sencilla en comparación de lo que esperábamos. Lo cual fue interesante en el sentido de decir, bien, entre todos pudimos dar una solución buena en cuanto a documentación, a decisiones y se vieron los resultados. Entonces, eso también da un plus, que es una motivación. Si se trabaja como equipo, si se trata de absorber la experiencia de otra gente, si todos participan, se puede llegar a algo que uno mismo se debe beneficiar de los resultados. Por más que yo haya opinado en un área que no me compete, pero de alguna manera, como en efecto dominó, esa decisión de alguna manera me beneficia. Entonces, eso da un plus de motivación. Bueno, todas las personas integradas en el proyecto vieron la satisfacción de decir, bueno, trabajamos todos, valió la pena, perdí tiempo, como podían decir, en áreas que no me interesan, pero de alguna forma eso volvió, y volvió en creces. O sea, el tiempo que se invirtió en capacitar, en determinar qué documentación, las charlas, de decir, hacemos así, 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 de alguna forma, enriquecieron muchísimo a la empresa. Muchísimo. Hoy en día las cosas son distintas gracias a esta experiencia, que no se puede decir traumática, sino una experiencia diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, se puede ir concluyendo de que fue muy bueno la integración, la planificación, y el hecho de tener un objetivo claro. Y en esto hay que ser sincero. A veces, cuando uno toma una decisión de qué camino seguir, puede ser correcto o no. En este caso, hasta el día de hoy, creo que estamos convencidos de que tomamos la decisión correcta de standardizar el sistema oficial. Así que, básicamente, tenemos que ir redondeando qué lecciones aprendemos. Y la idea de esta charla era ir transmitiéndole a todos ustedes, que quizás estén muchos pasos arriba, digamos, en cuanto a experiencia, año de trabajo, pero la idea era transmitir. Y ahí sale otra cosa, que antes uno de alguna manera estaba involucrado en proyectos, en la comunidad sobre libre, y uno se da cuenta de que, che, yo aprendí mucho de mucha gente, me transmitió mucho, ¿y yo qué devolví? Y esa es una pregunta que no tiene beneficios económicos, que por ahí es lo que la gente piensa. Hay un beneficio a la persona y a la comunidad en sí. O sea, si otra gente transmite experiencia, ¿por qué nosotros no la podemos transmitir? Entonces, eso llevó también a un clic en las cabezas de muchos, de los integrantes, en decir, bueno, tratemos de compartir más las experiencias, porque así como fuimos beneficiados por la experiencia de otros, la misma base, o sea, es un sistema operativo que lo desarrolla gente y nosotros no pagamos nada por eso. Esa era la forma directa, pero la indirecta era la transferencia de conocimiento de empresarios, de desarrolladores, amigos, que cada uno sumaba, y decir, che, puede hacer esto, puede hacer esto, me pasó otra cosa. Y es como que el clic ese fue también carcomiendo ahí cada uno, che, cómo podemos hacer para participar en más eventos, en estar más activamente en las comunidades en las que estábamos, en devolver de alguna forma, porque nos dimos cuenta de que sirve. O sea, cuando te ayudan, nadie sabe todo, nadie lo tiene claro en todo. Y es muy importante que alguien te guíe un poco, o te diga, fallé en esto, en esto. Entonces todo eso, digamos, como que fue otro plus más, porque aparte del conocimiento, la unidad mejora la empresa, también creo que lo mejora en algún aspecto como personas o como integrantes de la sociedad, que no tanto recibe, sino también lo contribuye a la sociedad. Y yo creo que eso es un punto muy, muy importante a destacar, porque eso quedó clarísimo. Que antes de la empresa por ahí había recero o duda, hoy ya está re claro, o sea, nadie duda de eso. Nadie duda de eso. Obviamente los proyectos, eso sí, eso no se comparte, porque es cuestión de clientes, etcétera, etcétera. Pero lo que se puede llegar a abrir, o darlo a la comunidad, o transmitirlo a través de un evento, una charla, lo que sea, se lo hace sin ningún problema. Obviamente con tiempo, porque bueno, uno no tiene millones ni tiene tiempo de sobra. Pero si uno, digamos, tiene todo eso adentro, es como que de alguna manera se hace el esfuerzo, se consigue el tiempo, los recursos para poder transmitirlo. Y bueno, y eso también es parte de la lección más importante, creo que fue eso, el de devolver de alguna forma a la comunidad. Disculpenme, fue un poco con el tema este, pero yo creo que era importante transmitir esa parte. Volviendo a la parte que quizá les interese más a ustedes, está el tema de las lecciones aprendidas. en cómo procedemos. Perdían mucho, mucho tiempo trabajando sobre el hardware real. Hacían pruebas, esto... Y generalmente el hardware que teníamos para pruebas era el hardware viejo, porque no tenía un recurso como decir, bueno, tenemos un clon del servidor para hacer pruebas. No. Entonces la máquina vieja, los tiempos de compilación eran eternos, la falla del hardware nos dejaban colgados en un testing. Entonces, como todo este nuevo aire fresco fue a decir, bueno, nos juntamos todos, ¿cómo hacemos? Máquinas virtuales. Máquinas virtuales. Todos los testing de nuevas implementaciones e investigaciones, de alguna manera en alguna máquina que tenga recursos, se lo virtualiza, se hacen los testes correspondientes, y después de que todo lo involucrado en esa pandemia decidimos que está, como podemos decir, listo para llegar a una prueba real, lo hacemos. Eso también fue un tiempo extra, que a su vez en realidad era un engaño, porque nosotros creíamos que directamente probar en la máquina en la que iba a estar el servidor iba a ser ganar tiempo, porque una vez que se estaba listo quedaba en producción. Y no siempre era así. Se tenía que volver y volver, o probar, o dejarlo fallar. Entonces, eso fue una práctica que nos enseñó de que, si probamos en máquinas virtuales con recursos quizás aún mayores, no tratando de emular el hardware exacto de dónde iba a estar, sino, más que nada, acelerar los tiempos de compilaciones, los accesos, se ponen máquinas virtuales potentes, y una vez que está terminada la prueba en la máquina virtual, se bajan los recursos y se dejan de una manera similar al servidor donde está en la vida real, en producción. Entonces, eso nos hizo optimizar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Porque todos los tipos de combinaciones prácticamente eran reducidos, y después bajamos los recursos de la máquina virtual y probamos realmente cómo se iba a comportarlo de una forma parecida, no es muy exacta. Y tuvimos grande, grande éxito en el sentido de que casi, se puede decir que un 90% de los laboratorios, digamos, virtual de testing, cuando fueron a ser aplicados en producción, fueron exitosos. Y yo creo que un 90% de efectividad en algo que lleva mucho tiempo, que puede ser, no el foco de la empresa, porque el foco de la empresa es hacer software, yo creo que es muy, muy bueno. Entonces eso, digamos, es una lección bastante, bastante buena que se aprendió y era interesante transmitirlas. Después tenemos otra cosa. A medida que vamos aprendiendo y vamos quedando satisfechos, van surgiendo otras cosas. ¿Qué pasa con la escalabilidad? A medida que, digamos, aprendiendo de todo esto, quedando clientes más grandes, era muy complicado aumentar la escala en demanda. Porque no siempre crecía, sino que oscilaba. Había momentos donde teníamos muchos recursos necesarios o servidores necesarios, se terminara el proyecto y volvió a bajar. Y bueno, y ese problema con un esquema estático era dificultoso. Porque si yo necesitaba tener en vez de 100, 200, 15.000 años por día en un servidor web, no se hace de día para otro. Entonces tenemos que buscarle la vuelta de roca para que esto sea fácil, que cuando haya requerimientos exigentes, sea fácil de alguna manera insertar más hardware o, digamos, mejorar el hardware de una manera que no lleve tiempo de implantación de todos los servidores, ni nuevas documentaciones, ni nada. Entonces, hay que aplicar una pelotita que la vamos a explicar. Al final lo batemos al final, pero les dejo que piensen cómo podrían solucionar un problema de escalabilidad. Vayan pensando y nos vamos a retomar con eso. Entonces ese tema era algo que hemos fallado. Hemos fallado en decir, bueno, cuando tomamos la decisión, aclaramos el objetivo, planificamos, ejecutamos, nos dimos cuenta de que ese punto no lo habíamos solucionado. El esquema que habíamos elegido no solucionaba el problema de escalabilidad. Entonces esa fue una lección buena en el sentido de que detectamos de que no lo solucionamos, pero mala en el sentido de que ya está implementado, se pidieron todo y ¿qué hacemos ahora? Entonces eso creo que es una de las cosas que también no todo es bueno, hay cosas que salen bien, cosas que salen mal. La ejecución fue perfecta, pero fue un punto que no tuvimos en cuenta. Entonces eso hace que uno cuando vuelva a hacer un proyecto o un cambio drástico en la empresa, tratar de tomarse el mayor tiempo posible para poder elegir qué camino y qué cosas tener en cuenta. Hasta las cosas que ni nos imaginamos. Aunque sea plantearlas o tratar de tenerla en cuenta sin perder mucho tiempo, ni soñar mucho, ni volar mucho, pero hay cosas que hay que tenerla en cuenta o discutirlas para que el momento que llegue se le pueda dar una solución. Bueno, y eso fue otro aprendizaje. Porque esto fue el aprendizaje que sumó otro aprendizaje, otro aprendizaje, otro aprendizaje, y el crecimiento era exponencial. Porque hoy en día estamos acá hablando, bueno, de los errores que cometimos, pero lo más importante es que no hubiera detectado. Peor hubiera sido que siguiéramos cometiendo, cometiendo, siguiendo cruzando el semáforo rojo como lo vamos a cruzar y no nos diéramos cuenta o no nos importara. Lo bueno es que nos detectamos. Entonces yo creo que eso también es el crecimiento propio de una empresa, el detectar las fallas y bueno, quizás no se puede solucionar rápido pero no sabe la falla y uno entonces puede prever situaciones, decir, ah, este punto no lo tengo solucionado, tengo que tener cuidado cuando absorba muchos requerimientos, o cliente grande, o testing grande, etcétera, etcétera. Después, otro problema, la simplicidad. A veces con la obsesión de decir, sí, súper seguro, súper rápido esto, ganamos mucha complejidad en documentación, en esto, en aquello. Y bueno, otro punto más que fallamos y muchos podrían decir, bueno, no fue exitoso, claro que fue exitoso el proyecto, sino que hay cuestiones que no habíamos tenido en cuenta por enfocarnos más en el área técnica, en el área de cómo lo ejecutamos, que en la parte de planificación queda lo más importante. Entonces, también nos hace ver que la próxima vez vamos a tratar de hacer las cosas lo más simples posible, sin perder la robustez, la confiabilidad, tratar de hacerlo lo más simple posible, porque a medida que pongamos más en la buena cadena hay que mantener más cosas. Cuando uno hace un cambio, ese cambio tiene que verse reflejado en la documentación, en capacitación, entonces el dominó se empieza a hacer largo y eso no nos convenía. Entonces, fue otra lección, de buscar las simplicidades en la próxima vez que hagamos un cambio de puerto con la empresa. Y ahora vamos con el otro punto, que es importante también, que yo creo que todos acá deben estar de acuerdo, se puede con las ramas de CD-Line. Hay muchos peros, o muchos que catalogan si frío, que sirve para notar cosas, no. O sea, cuando uno se organiza, planifica y trata de que todo sume, se puede perfectamente tener un texto rapidísimo y mejor que cualquier sistema operativo. Nosotros podemos desafiar a cualquier editor y decir, bueno, correr las aplicaciones que tengo, más rápido. Más seguro, seguro me pueden. Es decir, más seguro me lo puedo hacer. Pero más rápido, no sé por qué. Ustedes saben las ventajas de trabajar con los sistemas USB, que tienen muy buen performance. Y en aplicaciones de escritorio, por ahí es complicado llegar a eso, pero con un poco de trabajo, de esfuerzo, se logran resultados increíbles. Y más en el área, nosotros trabajamos con hardware. No, no quería hacer propaganda, pero bueno. Y se necesitan muchos recursos de hardware. Entonces, la perfil manera muy importante. Y lo que se logró con FreeBC en este caso, que se usó de esto, fue impresionante. Gente que trabaja en otras empresas también con esta herramienta, no podían creer la diferencia. A máquinas más grandes, no tenían los resultados que teníamos en máquinas chicas de escritorio, con FreeBC, con las aplicaciones más rápidas, los entornos de desarrollo eran mucho más rápidos. Las compilaciones, los deployments, todo era, en performance se podría decir que un 40% más rápido. Y no está más exagerado. O sea, entre un 20 y un 40% más rápido, se logró. Entonces, eso también fue bueno, porque con máquinas pequeñas se podían hacer cosas importantes. Y que era lo que buscábamos nosotros. Nosotros no teníamos recursos para seguir reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo. Entonces, nos daba más vida útil al hardware que teníamos. Porque hoy en día las aplicaciones son más exigentes en el área de escritorio, tanto como en el servidor. Entonces, requiere una constante renovación. Y hoy en día es como que se frenó esa tendencia. Gracias a esta opción. El esfuerzo fue muy grande de llegar a un sistema óptimo, según nuestro punto de vista, en eficiencia, en funcionalidad también porque un desarrollador necesita muchas herramientas, como ya les dije. Pero una vez que ese esfuerzo es canalizado correctamente, yo creo que se gana mucho. Porque ganamos en que esté en el tiempo, el mismo hardware, el mayor tiempo posible. Yo creo que eso es una ganancia muy, muy importante. Que no siempre hay que invertir más porque se requiere más. Le estamos hablando de inversión de dinero. Nosotros optamos por la inversión en planificación y conocimientos. Eso es friqueza pura. Porque eso queda. Las ganancias van bien. Pero si nosotros incorporamos conocimiento al personal, es muy, muy importante. Porque todo ese conocimiento, por más que no esté relacionado en el área de servidores, el conocimiento, y surgieron cosas que nunca nos habíamos cruzado cuando estábamos tratando de optimizar los sistemas de escritorio. Y todo ese conocimiento, de alguna manera, llegó a que tengamos otro punto de vista en cómo armar servidores. No es que cambiemos la forma de armarlos, sino que nos da un plus más. Y acá volvimos a sumar algo. Es decir, al toparnos con cosas diferentes que nunca nos habíamos topado, problemas en armar sobre el frío de CD, de esto, y tuvimos otro punto de vista de muchas cosas, de cómo podríamos optimizar algunas cosas en los servidores. Y eso también se debía a la falta de conocimiento y de experiencia. Y yo creo que todo esto es cuestión de tiempo, de leer y leer documentaciones. Si no hay muchas veces que hay cosas de que no estaban en el bambú, ni en la lista, ni en ningún lado, que se nos plantean, y bueno, de alguna manera se fue resuelta por la comunidad. Y yo creo que todas esas cosas, ese feedback es interesantísimo, porque de alguna manera uno está aportando conocimiento también a la comunidad. que quizá en algún momento, otra gente que quiera desarrollar sobre el FreeBSD en la máquina de escritorio, le pasan los mismos problemas, hago con un poco, pum, ya está resuelto. Entonces son, son no pequeñas cosas, sino grandes cosas que fueron sumadas a la frase, que por donde era él, o sea, se puede, no es imposible, no, no, no hay que catalogar, no, es para servidores, es para tal cosa, es para observar, es para fallos, no. O sea, acá hay una cuestión de buscarle la vuelta, investigar un poco, y tampoco tratar de no ser tan obsesivo, o sea, porque a veces si queremos llegar a la perfección vamos a perder mucho tiempo y lamentablemente no nos pagan para ser investigadores, sino que hay que vivir, hay que seguir con la rutina. Entonces también hay que buscar un balanceo en el hecho de decir a dónde ponemos el freno, tratemos de nivelar los resultados y no pretender súper resultados. Tratemos de adaptarnos a lo que nosotros tenemos, a los recursos, y también estar conscientes de los conocimientos que uno tiene. Porque cuando uno va con el tiempo avanzando, avanzando, es como que implícitamente va creciendo de cada uno. Si lo hice así y nunca obtuve problemas, está bien, es una buena práctica. Y por ahí cuando salen cuestiones nuevas como esto, de integrar todo, de normalizar todo, salen muchísimas cosas que hacen replantear la forma en que veníamos haciendo cosas anteriores y que vimos que mucha gente también las hacía. Entonces, de una manera global se puede decir que fue éxito rotundo en el sentido de que estamos abiertos a otros puntos de vista. Estamos, como lo piden a tierra, es decir, estamos dejando de infantes. O sea, hay muchísimas cosas que no están resueltas porque o no se documentaron que están resueltas y que seguro van a surgir. Y hay muchas prácticas que la heredamos en el sentido de, por la comunidad, por esto, por nosotros mismos, que estaban en errónea o no servían para esa solución en particular. Entonces también volvemos al punto de investigar más, investigar lo máximo posible para ver si alguien ya no lo solucionó, si hay otras formas de hacerlo, no empecinarlo con lo personal o con lo que el grupo decide, sino la interacción con otra gente, con gente que está con otras distribuciones, también, no tan solo con la gente que trabaja con BCD, porque por ahí los puntos de vista, las experiencias diferentes, hacen de que de alguna manera tengamos una visión general, que es lo importante a la hora de tomar una decisión como esta, de decir, hacemos una migración total de la empresa, lo cual ustedes saben que es muy, muy difícil. En una empresa chica, quizás es más viable. En una empresa grande, puede ser un plan de muy largo plazo, cinco años, tres y cinco años. En otro caso, fue un proceso de un año medio, muy acelerado, pero contamos con la ventaja de muchos años de bagaje, de cometer errores, de tropezar y de tropezar. Ya teníamos muchas cicatrices y moretones, y ahora es como que caminamos rengo, pero bueno, caminamos. Antes caminamos, pum, tropezamos, tropezamos. Y todo eso, gracias a la normalidad, que es algo muy importante que se logró, y que no quiero olvidar de atacar, es decir, tengo todo en la familia ABC, los firewalls, solamente uso, no se enojan para el chico de OpenBC, solamente usamos los firewalls, OpenBC, todo lo demás es FreeBC, para servir de aplicaciones, base de datos, file servers, desktop. Pero no por una cuestión de que fuimos en adelante, no, OpenSolucido para el firewall, sino porque era lo que mejor estaba documentado, lo que mejor experiencia de otras personas recibimos, recibimos muy, muy buenas recomendaciones de por qué usar un firewall en FreeBC, y recibimos bastantes más recomendaciones para usar FreeBC en otras áreas, sin decir que está bueno, correcto o no, sino que a nosotros nos pareció que solo íbamos a usar OpenBC en firewalls. Eso también llevó a algo de que no teníamos mucho conocimiento en la parte de firewalls. Y bueno, ya sabemos que desde ahora no vamos a poder contar con la gente de OpenBC, que realmente se portó muy bien con nosotros, no colaborando en el proyecto, sino darnos el lugar para transmitir un poco la experiencia. Y sabemos que, así como podemos contar con ellos en el sentido de pedir algo, ellos saben, o cualquiera, que pueden contar con nosotros de alguna manera, no tan solo de un evento, la interconsulta, para poder transmitir el todo, las experiencias sean pequeñas, pocas, incorrectas, pero de alguna manera les sirven. Y bueno, lo que yo les deje explicando para ir respondeando, ya para que no demoran más, que yo les pregunte cómo solucionamos el tema de escalabilidad, el tema de simplicidad en hacer tareas. Y bueno, y acá está un tema que es para futuro, que es lo que se viene. Cloud Computing es algo que nos llega en muy, muy poco tiempo, en la vida real, real en nuestras empresas, y soluciona todos los puntos que antes nos contemplábamos. Y eso se hace con la base del cluster. Después tenemos el tema para controlar el hardware de una manera más eficiente, y el tema de publicar una experiencia. Publicar en un paper, no a través de charlas, interconsultas, sino de algo oficial. Y básicamente esas son las cosas que tenemos pensado a futuro como empresa para mejorar. Y, gracias a un par de cosas, surgió armar un cluster en la UTN Regional Tucumán. Me pusieron a cargo el proyecto ese, o sea que es como que vino de arriba. Y, obviamente, eso va a estar publicado y va también, cuando esté completado el proyecto, a medida que vaya avanzando, van a poder tener acceso a todas las personas a cómo armar un cluster de alta disponibilidad y alto rendimiento entre UCD y UCD como Firework. Y bueno, básicamente eso es todo, y muchas gracias a UBCD. Gracias por ver el video.